Telemundo estrena este martes 10 de mayo a las 7 pm hora del este, la segunda temporada de su exitoso reality show La Casa de los Famosos, donde 17 personalidades tendrán que convivir bajo el mismo techo, aislados del mundo exterior mientras sus pasos son vigilados en todo momento por un sinfín de cámaras. Niurka Marcos, Ivonne Montero, Tony Costa y Daniela Navarro se encuentran entre las celebridades que compartirán sus vidas 24 diagonal 7 con la esperanza de ganar el gran premio en efectivo de 200 mil. Tony Costa, mientras no me molesten yo no molesto a nadie y mientras no me quiten mi almohada todo va a estar bien, asegura el bailarín español y ex de Adamari López. Yo me considero buen compañero, colaborador, buen conservador. Laura Basso, la presentadora y abogada peruana se define como un arumi, buena, tranquila, pero si la molestan. Soy una fiera, yo colaboro en todo, si tengo que limpiar limpio, si tengo que cocinar no porque no soy buena. Si hay un problema me gusta ayudar, solucionar, pero también tiene debilidades. A veces me gusta tener mi propio espacio y no soporto la suciedad. Niurka Marcos, diviértanse conmigo porque esto se va a poner muy honesto y transparente. Todas aquellas cosas hipócritas, mentirosas y de dobla moral, todas esas que ocultan su naturaleza yo lo voy a desenmascarar. Deja claro la vedette cubana. Osvaldo Ríos, al eterno galán de telenovelas le gustan las cosas organizadas y que todo esté en su lugar. A alguna gente no le gusta lo extremadamente organizado que puedo llegar a hacer con mis cosas. Avisa, y si no como me pongo muy pesado. Yvonne Montero, como rumi me gusta que todo esté en orden, me gusta respetar las cosas de los demás compañeros. También me gusta que respeten las mías. Soy limpia, el mal olor del baño no lo soporto, los platos sucios tampoco lo soporto. El olor a comida después de que ya comí no me gusta. Soy muy transparente, me gusta mucho que las personas se sientan cómodas conmigo. Platicar, escuchar a las personas, que me escuchen también, aconsejar. Comparte la actriz mexicana, Daniela Navarro. La actriz venezolana se considera una compañera de cuarto agradable y maternal, pero creo que quizás puedo ser un poco intensa con la parte del baño. Voy al baño e inmediatamente paso el cepillo, creo que eso me pegaría mucho. O si dejan la pasta de diente en el lavamanos o el pelo en la ducha, ya ahí me muero. Mayeli Alonso, la empresaria y ex de Lupillo Rivera, se define como un arumi bastante exigente. No me gusta la gente muy empalagosa, pero también se considera una compañera de cuarto muy dadivosa. Si ocupan algo ahí estoy, se los presto, se los doy, me gusta prestar cosas. Brenda Zambrano, soy la arumi buena onda, la que se acopla a todo. No me gusta los trastes sucios, no me gusta que invadan mi privacidad. Cuando me gusta tener mi espacio, me gusta tener mi espacio. Mi debilidad es ser muy desordenada. Me adapto a todo y soy súper buena, pero tampoco se confíen. Confiesa la influencer mexicana y es participante del reality show Acapulco Shore. Natalia Alcocer, creo que soy una buena arumi, me gusta el orden, pero no soy de estas ordenadas compulsivas. Revela la influencer y actriz mexicana, nunca la vas a pasar mal conmigo y no sé por qué siempre todos los chismes me llegan a mí. Aunque yo no quiera saberlos, voy a saber todos los chismes de la casa. Nacho Quezano, el actor mexicano lo tiene claro. Soy el tipo de rumi que sigue las reglas. La regla principal para la convivencia es no hacer lo que no te gusta que te hagan. No me gusta que se metan con mis cosas. Me complica esa falta de respeto, de ética, de educación. Me gusta que las cosas estén claras y saber exactamente lo que está pasando. Luis, otro, caballero. Me considero una persona ordenada hasta cierto punto, pero que agarren mi ropa sin permiso y eso puede generar mucho conflicto. Si no tocas mis cosas nos vamos a llevar a toda madre. Tengo un poder de convocatoria muy cañón. Soy un líder nato. Comparte el ex participante del reality show Acapulco Shore. Salvador Cervoni, el actor mexicano asegura tener varias fortalezas como rumi. La primera es que soy muy servicial, siempre voy a ver por ti. Y otra fortaleza que tengo como rumi es que me encanta que todo esté organizado, ordenado, pulcro. Juan Vidal, soy un rumi muy servicial porque me gusta servir, me gusta atender a la gente, me gusta hacer equipo. Asegura el actor dominicano. Pero no todo es color de rosa. Necesito dormir. Si no me dejan dormir me pongo pesado y comer, avisa. Quien necesite un amigo aquí lo va a tener. Rafael Nieves. Yo soy un tipo de rumi muy fácil porque soy muy considerado. Soy limpio, soy amigable, un rumi bastante bueno. Asegura el actor mexicano. Me gusta mucho la limpieza y a veces soy un poco impaciente. Avisa. Eduardo Rodríguez. Me gusta colaborar, me gusta cocinar. No soy de aguantar mucho el desorden. Deja claro el actor mexicano. Soy mediador y soy tolerante. Julia Gama. La modelo brasileña y Miss Brasil 2020 se considera una rumi bastante tranquila. Me gusta ser amiga de la gente. Soy muy confiable. Seré la consejera de la casa, creo yo. Pero también soy maniática con la limpieza. Entonces eso creo que va a ponerme un poquito loca con la gente porque no todos son así. Luis Mendoza. El participante del reality show de Telemundo por amor o por dinero llega a la casa de los famosos dispuesto a conquistar al público con su carisma, buen humor y su divertida personalidad.